Hey yo baby, este es Neo García, sube flotador y esto es para que estén pendientes a lo que es la moda TV Vamos a la moda TV oíde, siempre en el aire, nunca en el piso, ni yo García Flow Music, Flow La Movie ¿Estás entendiendo? De los chulitos, papi Las webis son de nosotros para que no...